Piso parejo, que los partidos, tanto estatal como federal, tienen que ser garantes de la transparencia, que buscar que en la democracia que se vive hoy en la Cuarta Transformación, el pueblo sea quien decida con las reglas establecidas que ya están y a las cuales tenemos que apegarnos todos. Y sin duda, no es un derecho, es una obligación de la presidenta poderse pronunciar de quienes hagan mal las cosas. Eso es fundamental. Entonces, totalmente, total respaldo para que en su momento la dirigencia estatal y la dirigencia nacional asuman la responsabilidad de la imparcialidad y de una conducción sana y plena para el siguiente proceso. ¿Y cuál sería el método más óptimo para la elección de candidato a gobernador? Bueno, está muy claro el tema de cómo lo ha marcado, y no creo que haya cambios de reglas en el camino. Ahí está el tema de la encuesta que se tendrá que generar, habrá los conceptos medibles para poderlo generar, y habrá también un tamiz de quién cumple con los principios del mismo partido. ¿Quién se conduce con esa probidad, con esa verdad, y quién se conduce sin tratar de utilizar ni mentirle al pueblo? Yo, por ejemplo.